Tres partidos pasaron con bastantes situaciones, digamos, distintas. Los dos partidos de Madre Plata, un trámite muy claro, y el de ayer, por ahí, con un desarrollo raro, ¿no? Porque Peñarolo once arriba en el tercer cuarto, era como que la serie se inclinaba demasiado para un lado. ¿Cómo lo viste? Bueno, como dijiste vos, yo creo que el partido de la noche es más lo que esperábamos nosotros de lo que iba a ser la serie, y no tanto los dos partidos que jugamos en Madre Plata. Fue un partido raro porque, bueno, como decís vos, nos sacaron 11 puntos, se nos complicaban mucho las cosas y se nos escapó el partido de la noche. Y creo que, bueno, que la OE ganó de la noche nos daba tranquilidad y vamos a afrontar el partido de mañana con más suelto y se va a empezar a ver el mejor Atenas. Matías, ¿por qué no pueden desarrollar el juego de equipo, sobre todo, y el juego defensivo que mantuvieron durante toda la temporada? Bueno, hay que dar desmérito también a Peñarolo, que está jugando muy bien. Los dos primeros partidos jugaron muy sueltos, tuvieron una efectividad muy alta, y creo que anoche sí que hicimos una defensa, sobre todo en el tercer cuarto y en el último, más parecido a lo que hicimos a lo largo de la temporada. Eso es lo que nos dio de comer y lo que hizo jugar cómodo, y bueno, recién anoche lo pudimos hacer en gran parte, bueno, en el segundo tiempo. ¿Cuánto mérito le das a Peñarolo en lo que está pasando en la serie? Porque, digamos, siempre en las series es como que hay uno que lleva, digamos, el ritmo de la serie, ¿no? O sea, por ahí va cambiando, pero hay uno que por ahí lleva el ritmo. Sí, sí, está claro que, bueno, en cuanto a juego, y bueno, ahora hemos emparejado un poco a la serie, estamos ahí más abajo, pero bueno, así que, que ellos han jugado mucho mejor, han hecho más en el básquet que estamos acostumbrados a ver de Peñarolo, y bueno, han manejado un poco los tiempos. Yo creo que sobre todo en los partidos de Mar del Plata, anoche fue un partido muy trabado, y no se vio un buen básquet, por suerte lo podemos sacar, pero sí que está manejando los juegos más peñarolos que nosotros. ¿Lo que pasó ayer crees que le puede generar dudas a Peñarolo, o que al contrario es un golpe de esos que te despiertan, que por ahí ves que la cosa viene demasiado derecha, y es un golpe que te despierta? No, sé, yo creo que temblar no va a temblar, están todos unos arriba todavía, saben que tenemos más presión nosotros que ellos, porque bueno, estamos abajo, jugamos en nuestra casa, tenemos que ganar así o sí, porque un 3-1 en contra nos ponía cosas muy difíciles, pero bueno, así que, que un poco más alerta van a estar, porque ellos saben también que, que nosotros no estamos jugando bien, y sí, como están con más confianza mañana, y bueno, saben que vamos a ir con otra mentalidad, así que bueno, seguramente están un poco más alerta. Mateas, ¿cuán importante fue para vos ayer haber encontrado el aro, que se te venía llegando un poco en los dos primeros partidos? No, bueno, creo que para el equipo en general, porque no estamos con gran efectividad, sobre todo los perimetrales, estamos cargando mucho el juego adentro, y ellos lo han leído muy bien a eso, y se lo han cerrado mucho, y más cuando no estamos derecho para el aro. Siempre meterlo te da mucha confianza, y bueno, ayer cuando terminó el primer tiempo, la palabra fue esa, que los jugadores afuera intentaron atacar más, creo que lo hicimos, y bueno, se nos abrió el aro en un momento importante, y bueno, eso seguramente para mañana nos viene bien a todos. ¿Tenés claro qué cosa tiene que hacer Atenas para dar vuelta a la serie y ser campeón? Como te dije antes, volver a lo que hemos hecho bien durante toda la temporada, que ha sido defender duro, que eso no ha permitido muchas veces correr, que no ha permitido ir mucho más tranquilo a jugar en ataque, cuando las cosas no te saben como ahora en ataque, y vos defendés duro, te da la tranquilidad, y bueno, creo que sobre todo eso, hemos, ayer defendido duro, y bueno, ahora hay que defender duro, y atacar un poco mejor.